La tenencia de guacamayas también recibió más de 700 regalos en los reyes por parte del dito. Vamos muy bien al estar aquí junto con ustedes, traemos un poquito de regalitos, casi 600 regalitos, 700 y están llegando más para que cada uno de los pequeños que hoy están aquí se lleven aunque sea un presente de corazón. Vamos a tener algodones de azúcar, palomitas, agüita fresca, vamos a tener una linda proyección de una gran película, a muchos funcionarios que nos apoyaron gracias a los reyes magos porque no se han regresado a su casa, nos han acompañado a todos los eventos. Se recorrió casi todo el municipio llevando juguetes y alegría. Fue una ardua semana, iniciamos el sábado, terminamos mañana domingo en Chucutitán, hoy aquí en Guacamayas, pues ya recorrimos prácticamente todo el municipio, muy contentos. En Guacamayas hoy quisimos hacerlo en esta unidad deportiva, siempre habíamos elegido un lugar y en un próximo evento pues lo haremos en otro para poder repartirnos, ¿no? Siempre aquí en esta gran tenencia de Guacamayas a la que le tenemos muchísimo cariño porque pues nosotros también vivimos aquí. Niños de escasos recursos, los beneficiados. Según el estudio que nosotros sabemos, Guacamayas es tan grande en su población que parecer pues somos más habitantes aquí en Guacamayas que en la misma cabecera municipal. Muchas de estas colonias irregulares, muchas con problemas económicos, muchas de ellas son colonias de verdad con alta marginación y para nosotros es una preocupación y ocupación siempre está al pendiente de ellas. De hecho esta zona pues está rodeada de colonias importantes que siempre llegamos pero que hoy las estamos juntando aquí y que pues estamos muy contentos, ¿no? De que estos juguetitos puedan llegar y otros que también estamos entregando en sus propias colonias. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.